Música ¡Atrás chicos! ¡Daniel! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás chicos! ¡Atrás! 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 Sube, sube. Arriba. Sube, sube, sube. Identifica. Otra fuerza. Sube, dale. Bien, Mau. Identifica. Venimos, Julio. ¡Venimos! 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 ¡Abajo! ¡Agarren! ¡Aven! ¡Establece! ¡Ven, Julio! ¡Ven! ¡Ven! ¡A tu lugar, chicos! ¡A tu lugar! ¡Ven! ¡Salté, salté! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Ven! ¡Venga, Puma! ¡Venga, carajo! ¡Ven! 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 ¡Atrás! ¡Suscríbete! ¡Atrás! ¡Venga, defensa! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡El hueco! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡No, Miguel! ¡Feliz! ¡Pero comiendo! ¡Feliz! ¡Feliz! Eso ya empiezo. ¡Aquí! 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 ¡Aquí, eh! ¿Quieres el Kiprui? ¡Voy! ¿Ahorita no nos va a venir la pelota para acá? ¡No sale! ¡No sale! ¡Casi! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Vayan poniendo el pelón! ¡212 caza aire! ¡Identifica! ¡Identifica! ¡Ve acá, ahí! ¡Sube! ¡Venga, Pumas! ¡Venga, Pumas! ¡Venga, Pumas! ¡Venga, Pumas! ¡Bien, bien! ¡Infernalo! ¡Venga, venga! ¡Venga, Pumas! ¡Venga, Pumas! ¡Venga, Pumas! ¡Venga, Pumas! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Aprobado, robado! ¡Traista tiene derecho pero esto no va a salir! ¡Atraps! ¡Atra ans Zimmer! ¡De desló spitada, Пол. ¡Bien, Gutard! ¡Venga, Borrego! ¡Venga, belleza! ¡Abajo! ¡Dale, Piero! ¡Metemos presión en el extremo! ¡A ver! ¡Qué chupo, huevo! ¡Tú, ya! ¡Ajá, Prio! ¡Ajá, Prio! ¡Ajá, Prio! ¡Ajá! ¡Agarre! ¡Aven! ¡Ajá, Pole! ¡Ajá, Pobre! ¡Gracias! 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 ¡Azul! ¡Vayan por ese balón, porfa! ¡Dale, recibo, chicos! ¡Vayan por ese balón! ¡Ven a jugar! ¡Gracias! ¡Ven a jugar! ¡Están ganando los Pumas 7-0 ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, truco! ¡Venga, truco! ¡Venga, truco! ¡Venga, pulmón! ¡Venga, truco! 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 ¡Venga, truco ¡Vamos! ¡No te detengas! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Milio, ¿dónde estás? ¡Venga, ahí dejamos,adans! ¡Voy a gente cortaos,adans! ¡La waters! ¡Qué dice que él! ¡Bien! 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 ¡Paraquien! No, hay que ir a paciencia, chico. ¡Venga, no pase nada, Guilio! ¡Viva, arriba! Abajo. Agarre. Algo. ¡Aguarra! ¡Gordos! 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 ¡Dale, me mo abajo! ¡Ey, Chucho! ¡Chucha! ¡Granos! ¡Vamos! 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 ¡Cinco! 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 ¡Gritado ahora! ¡Gritado! 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 ¡Quien fue mi compañero! ¡Venga chicos atrás! ¡Voy! ¡Gracias! 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 ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Chicos, guardamos el balón! ¡Con calma! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga Pumás! ¡Pumás! Venga mano ¡Puede el fuerte blanco, no deja daño! ¡Vamos equipo! ¡Quieres ir pausa el lejo! ¡Sí! 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 Podemos cortar 3 puntos Maldon, vayan por el balón, por más. Dame el agua. Dame el agua. Agua, el barrio está vivo. ¡Al agua, aviéndasela! ¡Cambio, ref! ¡Cambio! ¡No, no, quita! ¡Salí! ¡Salí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Ven, Drago! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Creo que ya están ahí empatando con esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gordos! ¡Partean la calle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga arriba! ¡Venga Borrego! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga Borrego! ¡Venga Borrego! ¡Game riques! ¡Dale frutas! ¡Dale bros! ¡Hey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale bros! ¡Venga! ¡Vengaornos aúpulsos! ¡Venos! ¡Venga baro! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Están caminando, Pumas! ¡Venga! ¡Túban! ¡Túban, Pumas! ¡Los están viendo, Pumas! ¡Los están viendo, Pumas! ¡Los están viendo! ¡Los están Lee! ¡Bien! ¡Azul! ¡Fbé! ¡Pumas! ¡Los lleva puff! ¡Bien por tres! ¡Arriba! ¡Fbélo! ¡Los jugan, Pumas! ¡Kumas! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Lleva, arriba! ¡Sube, Lleva! ¡Venga! ¡Otro no! ¡Bien, bien, bien! ¡Lleva, cartón! ¡Lleva, chica! ¡Lleva, chica! ¡Lleva, chica! ¡Lleva, chica! ¡Rápido! ¡Fumas! ¡Rápido! ¡Fumas! ¡Rápido! ¡Fumas! ¡Rápido! ¡Fumas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venikor, brazos! ¡Lanzado! ¡Lanzado, mar! ¡Lanzado! ¡Vamos a disparos! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Oye, ¿está llegado? Igual ni viene por acá también esa. ¡Viva! ¡Venga! ¡Venga, cabrón! 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 ¡Vamos! 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 ¡Listos a subir, Borregón! ¡Listos a subir, eh! ¡Gracias! ¡F crushes! ¡Listos a subir, no perdão! ¡Vamos, bol Patriar surveillance! ¡Venga, cabrones, a partir madres ya! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Cabeza en el pecho, Cuyo! ¡Llega, llega, Cuyo! ¡Llega, limpia, limpia! ¡Llega, limpia, limpia! ¡Llega, limpia! ¡Llega, limpia! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Llega, sigue, sigue! ¡Llega, sigue! ¡Llega, sigue! ¡Llega, sigue! ¡Vamos a la derecha, dale, dale! ¡Arriba! 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 ¡Dale, Toby! ¡Dale, Toby! ¡Dale, Toby! ¡Venga, venga! ¡Dale, Toby! ¡Arriba! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Venga Pumas! ¡Venga Pumas! ¡Venga Pumas! ¡Nos ganemos! ¡Venga Pumas! ¡Lo ganemos! ¡Vale Mauri! ¡Fuera! ¡Sí, yo quiero! ¡Fuera! ¡Bien, Pato! ¡Bien, Pato! ¡Bien! 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 ¡Ya, cabrones, lo último! ¡Todo el tiempo, cabrones! ¡Bien, Pato! 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 ¡Bato! ¡Bato! ¡ ¡10 minutos contados, chavos! ¡Dale, fumar! ¡Dale, ese es Nutri Life! ¡Nutri Life! ¡Sube, sube! ¡Presionen! ¡Venga, Puma! ¡Ahora, sígueme! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Presionamos! 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 ¡ vientre! ¡Venga! ¡Oh, no! « Venga, Marcos, son tuyos». ¡Ah, qué bueno! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Entra, entra! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sí, sí, sí! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! Gracias. 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 Gracias.